Bienvenidos, este es UPL 360 Liderazgo al Límite y en esta ocasión vamos a hablar de cuatro cosas que destruyen la familia, doctor Raúl Saldívar. Sin lugar a dudas, este es un tema interesantísimo y para eso tenemos el día de hoy a un hombre que es especialista y conocido en América Latina, don Sisto Porras. Así es, él es el encargado de Enfoque a la Familia en América Latina, una persona extraordinaria con un testimonio impresionante acerca y es conocedor de los temas de familia, a mí me encantan estos temas, hay una gran necesidad. Perfecto, excelente, entonces vamos a una pausa y regresamos para ir hasta San José de Costa Rica con Sisto Porras. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece ocho diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, tu campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes, que ofrece el Diplomado Interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com Estamos en UPL 360. César, entonces, como lo anunciamos en el segmento anterior, ¿vamos directamente hasta dónde? Hasta Costa Rica, San José de Costa Rica. Con don Sisto Porras. Así es. Especialista en temas de familia. Sisto, te saludamos desde la ciudad de Chicago. Bienvenido. Muchas gracias. Un privilegio estar con ustedes y gracias por esta invitación. Espero que juntos podamos edificar la familia. Extraordinario. Pues mira, aquí mi colega César Gómez tiene una retaíla de preguntas para ti, así que no vamos a perder más tiempo porque estos temas parece que son demasiado importantes. César. Mi hermano Sisto, un gusto saludarlo. La primera pregunta que me gustaría hacerle en este día es ¿qué importancia tiene la familia en la vida de los seres humanos? Es el primer alimento socializador. Es de ahí donde nos alimentamos, donde se le dan las herramientas necesarias para que los niños puedan crecer con seguridad, con confianza. Es donde se le da identidad. Todos llevamos un apellido. Es el apellido de nuestro padre y de nuestra madre, lo cual nos da un ligamen con la historia y nos hace ser parte de una historia más grande. Quien no tiene eso, tiene un vacío existencial importante. Es en casa donde nos enseñan el valor del trabajo, donde nos enseñan orden, donde nos enseñan a protegernos a nosotros mismos, donde nos dan el valor personal a nosotros mismos y donde nos proveen los valores necesarios para que al crecer podamos nosotros desenvolvernos como personas de bien, como personas seguras, confiadas, donde podamos ser personas que aportamos positivamente a la sociedad. Ahora, cuando un padre por A o por B abandona a su mujer o cuando un padre irresponsable se pone a tener hijos por ahí o una mujer, ¿entonces podemos decir que esa persona no valora lo que es la familia? Creo que definitivamente no es que no solamente no valora, sino que está lastimando la sociedad. Porque el hecho de que yo valore la familia es un valor importante, crucial. Pero cuando yo, usando mis deseos desenfrenadamente, voy a procrear hijos, voy a decir a alguien que amo y luego le abandono, estoy lastimando la sociedad y no solamente lastimándola, sino hiriendo la sociedad. Ahora, aquí viene una difícil. Aquí viene una difícil. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges es infiel a la otra persona? ¿Rompe la familia o no la rompe, mi amigo Sisto? Veamos. Yo sé que es una pregunta difícil, pero bueno, ¿qué me dices? Cuando una persona es infiel a otra persona, al vínculo matrimonial, no solamente rompe, lastima, hiera, deja una marca emocional en el corazón de las personas que va a durar por muchos años recuperarlo. Por eso nosotros tenemos que entender que el valor de la fidelidad, del cuidado mutuo, del compromiso, deben de ser elementos fundamentales en la construcción de la familia. Pero en la sociedad latinoamericana es muy común que uno de los dos falle, mayormente el hombre. ¿Qué pasa ahí? ¿Perdona o apuesta por la familia? ¿Qué aconsejas tú en ese caso? Yo creo que todos tenemos que volver en sí. Si hay alguien que ha estado viviendo la infidelidad y cree haber logrado algo, examínense a sí mismo y se dará cuenta que lo único que tiene es confusión, finanzas, finanzas afectadas, tiene un sentido de culpa y hay víctimas en el camino. Si la persona se arrepiente y vuélvense y pide perdón, yo creo que tiene que haber la posibilidad de una restauración de la relación. Esta restauración de la relación solo puede darse a partir del perdón. César, va con la segunda pregunta para ti ahora. Hermano Sixto, me gustaría saber si nos puede decir cuáles son las cuatro cosas que destruyen a la familia. Una de estas es la infidelidad. La infidelidad destruye a la familia grandemente. Esto es una herida profunda, emocional, muy grande. En segundo lugar, la agresión. La agresión es algo que afecta posiblemente a un 70% de las familias. ¿Cuánto perdón? ¿Qué porcentaje? El abuso sexual. Esto lastima, hiere profundamente a la familia. El tercer lugar es el abandono. El abandono es una de las heridas más fuertes que experimentan muchos de nuestros hijos. Me prometió que volvería y no volvió. Me dijo que me llamaría y no me llamó. Pero es mi papá, no entiendo cómo es que se fue y me abandonó. ¿Qué hice yo? Y la inocencia de los niños hace que ellos se culpen creyendo que son los responsables de esto. El otro elemento que estamos enfrentando en las familias son las adicciones. Destruye la familia porque una persona que vive una situación de adicción es una persona que va a traer violencia, va a traer abuso, va a traer el robo de las cosas de la casa y todo el mundo tiene que estar pendiente de esto. Sisto, detengámonos un poquito en la número dos. Violencia intrafamiliar. Las estadísticas que tú manejas, ¿con qué frecuencia, cuál es el porcentaje que en los matrimonios haya violencia intrafamiliar? La violencia es mayor a lo que nosotros podemos imaginar. Como lo dije, posiblemente un 70% de las familias están experimentando algún tipo de violencia. Tenemos que definir violencia aquello que media gritos, media el abuso, media el control, donde yo tengo temor hacia la otra persona, donde pierdo la capacidad de expresar lo que pienso y lo que siento por causa de las reacciones de la otra persona. Hay violencia patrimonial, hay violencia psicológica, hay violencia sexual dentro de los matrimonios. Hay que disminuirlo, eso no puede ser, eso destruye el concepto normal y saludable de la familia. Muy bien, Sisto, tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias, César. Este es UPL 360, no se vaya, ya regresamos. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. Cuatro cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece ocho diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite y en esta ocasión estamos hablando del tema las cuatro cosas que destruyen la familia. Muy bien, nuestro amigo Sisto mencionó las adicciones y ese fue el cuarto elemento que él mencionó que destruye a las familias. Sisto, me gustaría que fueses por favor más específico a qué adicciones te refieres que destruyen a la familia. Te escuchamos. Una de estas adicciones podría ser la pornografía. Es una de las adicciones que más daño está trayendo a la familia produciendo infidelidad, abuso, agresiones, introduciendo a cónyuges, a prácticas que jamás se imaginaron. La pornografía está más metida de lo que nosotros podemos imaginar y está provocando muchos daños. La otra adicción es la adicción a sustancias tóxicas que van a producir una variación en la personalidad y van a producir, se convierte en una adicción cuando hago cualquier cosa ya por conseguir la droga y yo ya no puedo vivir sin esa droga. Bueno, esto ha producido un dolor profundo en muchísimas familias donde madres y padres lo han perdido todo, donde madres y padres se han visto envueltos en una relación de codependencia para atender a uno de sus hijos que vive en una adicción. Estos son dos de los elementos de las adicciones más profundas que traen una disfuncionalidad en la familia. Y aquí, cuando hablamos de disfuncionalidad, es una familia que no está funcionando correctamente, donde el respeto se perdió, donde las normas de la sana convivencia se perdieron, independientemente de quiénes viven en la casa. Me llama la atención, usted utiliza la palabra disfuncionalidad, y sabemos que la actitud que las personas tienen a la familia tiene que ver con el trasfondo, vienen de familias disfuncionales. Entonces, ¿cómo romper esos ciclos? ¿Cómo sanar una persona que viene de una familia disfuncional y que ya está en un ciclo donde, al ser disfuncional, está lastimando a su cónyuge, a sus hijos? ¿Qué podemos hacer al respecto, hermano Sixto? En primer lugar, yo tengo que ser consciente que hay una disfuncionalidad que yo viví, que afectó mi manera de ver la vida y de relacionarme con las personas actualmente. Muchos de los problemas, posiblemente más del 50% de los problemas que viven los matrimonios, no tienen nada que ver con ellos, tienen que ver con cosas heredadas que vienen del pasado y que no están resueltas. Cuando yo soy consciente de la disfuncionalidad, por ejemplo, agredo, lastimo, abuso, controlo, cuando soy consciente de esto, cuando me dice mi cónyuge, mi amor, me siento mal que me estés controlando tanto, me siento mal de que me hables de esta manera o me grites o me trates de esta forma. Lo segundo que yo tengo que reconocer es de dónde yo lo aprendí, cómo yo lo aprendí, cómo lo interioricé. En tercer lugar, tengo que sanar mi corazón de tal manera que tengo que perdonar, dejar ir, asumiendo conciencia de esto. Y en cuarto lugar, tengo que aprender, desaprender y aprender la conducta correcta. Para esto yo recomendaría que busquen ayuda, que lean buena literatura, de tal manera que podamos establecer un contrato de familia, un pacto de familia, donde establezcamos las normas saludables que nos permitan a nosotros relacionarnos saludablemente. Extraordinario. Sisto, realmente es correctísimo. Este programa es altamente educativo y no solamente va a ser transmitido por la televisión, sino que esto lo vamos a poner para que la gente lo mire, allá a nivel individual de iglesia. Yo tengo una pregunta, Sisto, aparece aquí, por ejemplo, en el tema del segundo elemento que tú mencionaste que destruye la familia, que ya lo hablamos, el tema de la agresión, de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo yo combato este flagelo? Porque ya sabemos que no solamente hay agresión física, hay agresión verbal, donde veja la dignidad de la otra persona. Y mira, lo que más me preocupa de esto, Sisto, es que esto no ocurre en el mundo secular, esto ocurre en la iglesia, mi estimado. Dentro de la iglesia tenemos índices de violencia y abuso verbal y físico alarmante. ¿Cómo una persona va a enfrentar este flagelo? Te escuchamos. En primer lugar fue que un día la toleramos. Al tolerarla se convirtió en costumbre y eso es lo que está mal. Hemos tenido una mala educación sobre el tema de la agresión y creemos que debemos de soportarla en nombre del amor y eso es un error. Ha sido una mala enseñanza. La agresión no se tolera. La agresión se llama delito, se llama ultraje, se llama violentar las normas de la sana convivencia. Por lo tanto, tiene que detenerse. Perdona que te interrumpa antes de que prosiga. Llama a la policía, la esposa que el marido le pega. ¿Sí o no? Aquí en Estados Unidos puede llamar. Pero ¿qué dices tú, hermano? Si uno se detiene y pone las cosas en su lugar, la otra persona va a creer que tiene el derecho de hacerlo, no solamente tiene el derecho de hacerlo porque tú eres mi esposa o ellos son mis hijos, sino que lo convierte en una costumbre. ¿Quién lo va a detener cuando yo elevo mi dignidad, mi amor propio y pongo un alto al respecto? Si esto no cambia, esta relación tiene que terminar. En el momento en que la víctima se está firme... Sisto, te interrumpo, te interrumpo, Sisto, te interrumpo. La pregunta, ¿llama a la policía o no llama a la policía un hombre que golpea a la mujer o viceversa? Se llama delito, es un delito penal, tiene que involucrar a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades van a poner un límite y van a enseñarle a esta persona que se llama delito. Es un delito que requiere la aplicación de la justicia. Va más allá de que yo quiera involucrarla o no. Es que un delito penal activa el poder del Estado per se para proteger a los ciudadanos. Esto que hace genera temor y genera respeto. Por lo tanto, el agresor asume temor y respeto a la autoridad. Hay una autoridad mayor que la que él ha creído que tiene y esta autoridad mayor le ayuda, le obliga a buscar ayuda. Es aquí cuando usted va a encontrar al agresor llorando, pidiendo perdón, diciendo lo siento, no sé qué me pasó. Y ahora sí, tienen que aprovechar para establecer un nuevo fundamento. ¿Cuál es? Un proceso educativo, un proceso de ayuda donde puedan establecer una sana convivencia. Yo le aseguro que la otra persona va a procurar cambiar porque no quiere perder lo que también ama. Uno no puede decir que el agresor no ama. Ama. Lo que pasa es que tiene un patrón, una conducta que interiorizó como válida, ya sea aprendida en el hogar o aprendida por la cultura donde vive. Yo tuve que precisamente lidiar con una mujer que durante años estuvo bajo el abuso físico de su cónyuge y en varias ocasiones ella fue a donde su pastor y el pastor simplemente le dijo que había que orar y que usualmente si él le pegaba es porque ella no sabía callarse la boca. O como dicen allá en América Central, quien te quiere te aporrea. O sea, baje la cabeza y que le dé sus catos. Sin embargo, hablando ya de manera responsable, tomando las palabras del hermano Sisto, aquí en el área de Estados Unidos, un pastor debe asesorarse de cuáles son las leyes de protección a la mujer porque dentro de la corte están los niños, las mujeres, los animales y luego el hombre. A la vida. Así es. A ver, repite eso. En una corte para un juez están primeramente los niños, las personas de la tercera edad, la mujer, las personas de la tercera edad, los animales y luego el hombre. Así es el orden. Así es el orden. Y tú le dijiste a la señora que llamara al 911. Inmediatamente nosotros la conectamos con una organización para protegerla a ella del agresor. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ir a una pausa, seguimos con este interesantísimo tema y el especialista en temas de familia, Sisto Corras. No se vaya, quédese con nosotros. Ha sido una experiencia que a mis 63 años me doy cuenta de todo lo que puedo todavía hacer y podemos dar con la gracia de Dios. Decidí tomar los estudios en la UPL. Por eso mismo los invito porque hay mucho por hacer, mucho campo, mucha miez donde llevar la palabra de Dios. Y la edad no es sinónimo de no puedo, sino al contrario, sí puedo. Yo los invito a que redoblen esfuerzos, que confíen en Dios y puedan seguir adelante. Yo los invito a que vean lo que es UPL para que vean qué grandes oportunidades tienen en maestrías, diplomados y todo tipo de enseñanza dedicada para el crecimiento de la palabra de Dios. Este es UPL 360, liderazgo al límite y estamos desarrollando un tema extraordinario, doctor Saldívar. Estamos hablando de cuatro cosas que destruyen a la familia. Sisto, tengo una pregunta para ti. Mira, ¿qué ocurre cuando, y esto es muy común en América Latina? Las mujeres se callan y soportan este tipo de cosas porque ellas dependen económicamente del marido. Ellos son los que trabajan, esto y lo otro y entonces a veces tienen que morderse. Yo conozco 10.000 casos y tú conoces 20.000 de las mujeres que se muerden la lengua porque tienen un estatus y entonces optan por vivir de la apariencia y se muerden la lengua porque no trabajan, no tienen medios, y ese tipo de cosas. ¿Qué hace una mujer en ese caso, hermano? ¿Se calla, aguanta la infidelidad del marido en una situación de esa naturaleza porque hay miles de mujeres viéndonos en este momento? ¿Qué dices tú? Frente a la agresión no puede tolerarse ese abuso y uno tiene que sacar fuerzas de donde no hay, tiene que buscar el consejo de personas que le aman, tiene que acercarse a las autoridades para que le asesoren. Es una oportunidad para elevar dignidad amor propio. Yo animaría a cada persona que tiene que tener la forma de autosostenerse y esto en términos generales, hombre, mujer, tiene que procurar un estilo de vida que le permita a ella encontrar su dignidad. Parte de encontrar su dignidad es encontrar la fuerza necesaria para sacar la inteligencia oculta, descubrir oportunidades y salir adelante. Hágase rodear de su familia, busque ayuda en la iglesia, busque asesoría en organizaciones que le pueden orientar en este sentido y esto le va a permitir a usted encontrar la dignidad, la fuerza, el honor necesario para tratarse usted misma con un gran amor. Y déjeme decirle nuevamente, cuando una persona encuentra dignidad y vuelve a brillar, la otra persona, el agresor, tiende a buscar la ayuda necesaria para cambiar de actitud, pero por eso es que todos juntos debemos de contribuir para disminuir la agresión, donde podamos alimentar una cultura de sana convivencia. Es interesante porque el hermano Sixto menciona precisamente el aspecto de la dignidad. El agresor usualmente se aprovecha de la baja estima de su cónyuge. Pero el detalle de lo que yo he observado muchas veces, las pobres señoras a veces dependen 100% de todo, del marido o tienen escasa educación y hay otras personas que ya tienen hijos grandes y ellas tratan de proteger a los niños, no quieren hacer el escándalo y todo ese tipo de cosas y es bien complicado, pero bueno, la ventaja es que tenemos organizaciones como las que Sisto maneja que seguramente tienen cualquier cantidad de ayudas y de recursos para estas personas. Yo quiero, Sisto aquí en la pregunta número 5, tú mencionaste uno de los temas que destruye lugares es el abandono. Es muy común, especialmente en América Central, la gente se viene a los Estados Unidos y dejan a los hijos con abuelas, con tíos y abandonan y un niño necesita a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. Hablemos del abandono, ¿cómo afecta esto al ser humano? Sisto, te escuchamos. El abandono se da en varias dimensiones, uno, por el divorcio, donde los padres se divorcian y pierden el contacto con los hijos, dos, por el elemento migratorio, que bien lo has mencionado, yo en este caso animo a que cuando uno de los miembros de la familia migra para procurar un sustento económico, establezcan un plan para la reunificación de la familia. Tiempos específicos donde si no lo logró vuelva a luchar por su familia. Si usted no lo hace, de repente va a construir otra familia en el país donde está y tiene otra familia en el país de origen y esto va a complicar las cosas. Tenga en mente siempre la meta que se había propuesto que era traer una mejor condición de vida a su familia y esto implica mantener un contacto por teléfono, por Skype, por todos los medios donde todos los días hablemos, dialoguemos, estemos en contacto y el vínculo se mantenga bien. Si ustedes se divorciaron y se han distanciado, décen la posibilidad de establecer un vínculo de tal manera que los hijos puedan disfrutar al padre y a la madre de forma natural. Nunca los usen como correos para enviar mensajes, para ofender, para lastimar. Dese la oportunidad de que no importa lo que haya pasado entre los adultos, los hijos y las hijas tienen el derecho de tener contacto con su padre y con su madre y tienen todo el derecho de crecer en un ambiente de paz. Tristemente, más del 50% de los niños sufren algún tipo de abandono. ¿Por qué? Porque un 50% se divorciaron, eso ya significa un porcentaje de abandono y otro porcentaje por elementos migratorios. Hay un tercer elemento que se da que es por temas de trabajo. El tema de trabajo donde, por ejemplo, el minero tiene que ir un mes a trabajar, regresa una semana a la casa. Esto significa que una gran lejanía en algunos tipos de trabajo. Mi recomendación es que mantengamos un vínculo donde tengamos comunicación constante. En mi caso, aunque me corresponde viajar mucho, todos los días llamo a casa y hablo mínimo una hora con los miembros de mi familia. Estoy en contacto, hablamos, tenemos cercanía. Es como si no estuviese ausente porque mantengo un vínculo. Excelente, Sisto. Tenemos que terminar el programa. Te agradecemos el habernos acompañado. Muchísimas gracias. Extraordinario el tema de cuatro cosas que destruyen a la familia. Usted puede googlear a Sisto Porras por la internet. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de recursos, de libros que este hombre ha escrito y todo lo que este ministerio que él está haciendo de Enfoque a la Familia puede ayudarles a ustedes. César. No, fue extraordinario, muy enriquecedor y tocó problemáticas claves dentro de la familia en América Latina y aquí en Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Este es UPL 360 Liderazgo al Límite. Música Música Gracias por ver el video.